El nombre de mi madre es Clarín Fonseca Franco, ella tiene 62 años, ella es actualmente enfermera. Pues yo lo primero que hago es agradecerle a Dios por tenerla a nuestro lado. Mamita, hoy te quiero agradecer por toda la labor que tú haces, como mamá, como mujer, como enfermera obviamente, porque es una labor que admiro, te quiero mucho mamita. Clara es una de las tantas personas que eternamente le pondrán el corazón a su profesión. Agradecemos profundamente a profesionales y auxiliares de enfermería por su valentía, entrega y cuidado a quienes más lo necesitan. Gracias por su magnífica labor. Feliz día a todos los profesionales y auxiliares de enfermería.